Música No a Cajani Sotigas en Faustino Sola Morante Cajani que rodea escalón como en la Manta y que hay Torotoro Vepsia Culianita y no hay una organización en Nacaico como asociación de productores ecológicos Caras y Torotoro La planta de acopio y transformación de Cajani Sotor Banta quedan a 5 kilómetros al lado del este entonces no hay una asociación de Naca Sarastra, Antiguos, Ocios Manta Ocios a nivel municipal Canco, Zapas, Ops, Central, Manta o Izca y Quinta, por comunidad o sitio Izca este, ajena Canco y después No hay Chaita, Antiguos, Inamanta donde no hay go Zapas, variedad más en la presión de Pagapuico La mayor parte de Sarastra, Pogochinko, Mamosnigo al lado de Carasi después, Pogosuco y solamente a distrito Carasi, Añoane y Torotoro, Chaita, San Atoche, Sarastra, Pogochinko y en la Manta Chaita, Apamungo, Sarastra se llama Rantigo de acuerdo a la variedad de Xonca y en la Manta de acuerdo al pedido no hay go que transforme api morado api amarillo y todo es blanco todo es plomo igual cosa está no hay go solamente si hay que no ya ya fue algo su registro sanitario más la cancha más la que 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 api api en el registro sanitario es y en la Manta hasta van presentes a la asociación y producen en el registro y en el nacional internacional y en el nacional y en la Manta hasta en la asociación y en la que se 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 El municipio de Saén de Escudar entregó por toneladas. Para el controlador, el municipio entregó. Seguimos en la ciudad de Guadalajara. Si no nos haces, 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 nos haces. Y nos haces, nos haces, nos haces, nos haces, nos haces. Pero, siga, siga, hasta un día, hasta un día, hasta un día. Nos haces, nos haces, nos haces, nos haces. Nos haces, nos haces, nos haces, nos haces, nos haces, nos haces, nos haces. Muchas observaciones. Porque, ni nada, ni nada, ni necesitas. No caminas noxito. Entonces, acá hay las normas. Ahora, los requisitos están, se haces, no se su staan. Losjenigen, los coupes ne hacen la opción,EST. Ahora que el lugar mando por semana, vamos a ir a Santa Cruz, que hay que ir en el municipio, que hay cosas antes para caerse algo en Nueva York. Bueno, que hay tojorí, que lado mando caerse a 20 bolivianitos, y que hay caerse a llantas, api amarillo caerse a 18 bolivianos. Y api morado a 18 bolivianos, api de 200 gramos, y a 5 bolivianos. Ya hay precio en callama, y lo mismo, api amarillo de 200 gramos a 5 bolivianos. Que hay más altas, solamente piapuña, canela, clavo de olor, el limón, y amforzado con amaranto, y falta azúcar al gusto. Gracias por ver el video.